Los niños que han cambiado el juego por un trabajo en algún momento de sus vidas, para ayudar a sus familias o por repetición de patrones, expresaron cómo fue esta experiencia en una obra plástica. El DIF Guadalajara reunió sus trabajos en una exposición que se montó en el pórtico de Palacio Municipal, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Osvaldo Daniel Álvarez fue uno de los participantes. Aquí tengo mi trabajo. Antes yo trabajaba en una llantera con mis dos tíos y mi abuelito, y por las noches me iba a estudiar en la escuela. Pero ahora ya me fui con mi mamá y estudio en la tarde. Ahora ya no trabajo y vivo más feliz. Y quiero ser feliz, quiero ser un nadador de grande y un actor de cine. Zafiro Aguirre se transportó al pasado para recordar que fue una gran satisfacción para ella cooperar con la economía familiar cuando su madre enfermó de dengue. También iba a los parques, a veces venían las personas a mi casa y me daban cartón, plástico, y ya la iba a vender ya con el dinero, me servía para darle a mi mamá para comer, para cenar. El DIF Guadalajara trabaja actualmente con 1.200 menores para que recuperen su niñez y el estudio sea su única preocupación. Norma de Jesús Villafaña, directora del Departamento de Protección a la Niñez y Adolescencia del DIF Guadalajara, expuso que el trabajo en bares, centros nocturnos y la prostitución son los más riesgosos para los niños y el que más se debe combatir. Señaló que han detectado explotación infantil en trabajo nocturno en el corredor Chapultepec y que la prostitución infantil se ha focalizado en el centro histórico. Lo hacen más los niños y es el corredor más visible de prostitución, es el llamado la Ruta de la Concordia, que empieza desde López Cotilla, Prisciliano Sánchez, toda esta zona, hasta la zona San Juan de Dios aquí en Guadalajara. De los 1.200 niños que son atendidos por el DIF municipal, tres son casos de prostitución infantil. Norma de Jesús Villafaña indicó que entre los apoyos que ofrecen para garantizar los derechos de la niñez están las becas escolares, cuya entrega se condiciona a que no trabajen más. Con imágenes de Rubén Fraires, Señal Informativa, Georgina García Solís.